Bueno, continuidad Una función es continua Si se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel La definición matemática tope Esto me cogen los matemáticos y me matan No, en serio Me coge un matemático y me dice ¿Qué es eso, hombre? ¿Tú qué has puesto ahí? Son mentiras, pero bueno Es para coger la idea, ¿vale? Entonces, por ejemplo Las rectas son siempre continuas Las rectas no tienen ningún problema Tú puedes dibujar las rectas No dibujas más porque no tiene tiempo Te podrías tirar hasta por la noce Dibujando las rectas para arriba y para abajo ¿Vale? Las parábolas igual Las parábolas son continuas No tienen problema ninguno Tú las puedes dibujar, no se hartan ni nada Pero de las que tú vas a dibujar Están las hipérbolas Que estas sí que no son continuas Porque siempre tienen una acíntota vertical Fastidiando Imagínate que tiene una acíntota vertical En dos Una recta que no toca nunca la función Tú Tú la función ahora tienes Regulera nomás, ¿eh? Tiene que dar una paliza De funciones ¿Ves? Ahí tengo que levantar el lápiz del papel Para dibujarla Me tengo que venir aquí Es una hipérbola Esas son las que tienen Tienen esta forma X más B Partido CX más B Tienen X arriba Y aquí abajo Bueno, X Te la explicaré Te la explicaré Entonces Esas no son continuas Esta, por ejemplo Si esto es 2 Esta es continua Se pone que es continua Salvo en el 2 Salvo en X igual a 2 Porque ahí tengo que levantar el lápiz del papel Sobre el eje X Sobre el eje X ¿Cómo es? ¿Tengo que poner Y en un intervalo? Sí Me la acabamos de ver ahora sí ¿No? Yo te he dicho antes Que la continuidad y el dominio Son Tienen algo que ver ¿Vale? Si yo te pongo esta función Por ejemplo Si le pongo esta función Esta función no es continua ¿Vale? Que aquí tengo que levantar el lápiz del papel Ni siquiera es continua por aquí Porque es que no existe No es que sea continua Es que no existe Entonces esta función es continua Desde menos 3 hasta 0 Y desde 2 hasta 5 Y se acabó Donde está definida Si es continua Pero en el resto no Que es exactamente en este caso Lo mismo que el dominio Pero no tiene por qué Por ejemplo En este caso También coincide A tu nivel La diferencia no es demasiado No es que es muy importante Lo mismo que el dominio